Esto es una producción de Amate Televisión, para la salud y el bienestar. Cuando vamos perdiendo un poco la neutralidad es porque la mente nos está jugando para el lado contrario. Ni siquiera digo una mala pasada, pero como para el lado contrario y eso nos va llevando a otras cosas y nos hace perder el equilibrio. Entonces, tengo que detenerme, observarme y decir, no, no, ¿qué estás sintiendo? Y eso es lo que me vuelve a alinear. Pues me vuelvo a presentar, para las personas que no me conocen, soy Patricia Martínez de Ciudad de México. Y bueno, estamos empezando a tener estas charlas, estas pequeñas conversaciones donde queremos expandir un poco de luz y queremos también hacerlos partícipes, ¿no? A ustedes que están viendo este video, los que están conectados y los que lo verán en el futuro, ¿no? Aquí con Malén. Y bueno, pues podemos ir empezando. Elegí este tema porque es algo con lo que estoy trabajando últimamente en mí. Y entonces, no les puedo decir que lo tengo dominado, pero estoy en ello. Y bueno, si yo tuviera que definir la neutralidad, lo primero que haría sería decirles que creo que es un estado de conciencia o parte de un estado de la conciencia, porque no es, si uno no está consciente, es muy complicado poderlo llevar a cabo. Y cuando tenemos que aplicar la neutralidad, que normalmente es en situaciones difíciles o caóticas, o pues que nos están siendo complicadas de sobrellevar, es donde he tenido que ir desarrollando esta conciencia para poder encontrarme en esa neutralidad. Y bueno, yo creo que para todos nosotros sería lo primordial es cómo puedo alcanzar la neutralidad en estas situaciones complicadas que vivimos día con día. Y también les comparto esto porque han llegado a mí personas con la misma pregunta o con la misma situación. Entonces, por eso me parece importante. Y aunque bueno, va a ser algo muy simple, sencillo, pues estamos tratando de hacerlo juntos, ¿no? Una de las respuestas que yo me daría a esto, cómo puedo alcanzar la neutralidad, para mí sería, tengo que ir a mi naturaleza interna para encontrar esa paz. Afuera no lo voy a encontrar, porque en este proceso en el que yo me he encontrado viviendo estas etapas, me he dado cuenta que cuando busco afuera o intento de alguna manera tomar algo por afuera, resulta más caótico. Entonces, también les quiero compartir que una herramienta que alguna vez me compartió Malin, y después yo complementé con otra cosa, fue poner mi mano en el latimo, en el alto corazón, y respirar, ¿no? ¿Para qué? Para poder salirme y observarme. Entonces, a mí eso me ha dado muy buen resultado para encontrar neutralidad o respuestas a veces que he estado buscando. Y cuando es el equilibrio y tengo que respirar, a veces lo tengo que hacer muchas veces profundamente. ¿Por qué? Porque no es fácil, pero de alguna manera llega, ¿no? Y a veces lo hago, sí, colocando mi respiración, mi intención adentro, y tratando de sostener con mi otra mano la energía que viene de arriba, ¿no? Eso a mí me ha ayudado mucho a encontrar calma. Entonces, vuelvo a salirme, a observarme, y veo la situación un poquito más imparcial. Entonces, logro llegar otra vez al eje, al equilibrio, y de alguna manera lograr algo que nos cuesta muchísimo trabajo. No sé cómo lo vean, pero el no juzgar la situación o por lo que estemos pasando. No criticarlo ni asumir, porque eso nos resta un poco el encontrar el equilibrio. Si es por algún enojo, por alguna tristeza, o no sé, algo caótico que esté pasando a nuestro alrededor. Pero para mí es una de las formas que he encontrado en hacer esto, porque creo que cuando perdemos el equilibrio o la ecuanimidad, es porque estamos juzgando la situación, lo que esté pasando a nuestro alrededor, ¿no? Y de ahí dejamos que el ego, que no es nuestro enemigo, sino es parte de nosotros, sin embargo, tenemos que llevarlo al eje, ¿no? Y bueno, es una de las herramientas sencillitas que yo quería compartirles, porque a mí me ha dado mucho resultado. Esas cosas, el respirar, el observarme y salirme, ¿no? Para poder observar toda la situación. Y el poder centrarme en no juzgar. Ni siquiera juzgarme a mí, porque yo soy muy dura conmigo misma, y a veces eso también me quita el estar neutra, ¿no? Entonces, pues no sé, Malén, ¿cómo ves esta parte que estoy compartiendo? Y después iría un poquito más. Muchas gracias, Patri. Pues sí, a ver, lo has definido y lo has explicado muy bien. Estoy completamente, no de acuerdo, sino integrando lo que tú dices desde el juicio, lo que dices del no juzgar, es muy interesante. Yo, además, lo único que podría añadir es que, bueno, la neutralidad, para los que no saben lo que es, ¿no? Es el no estar en la dualidad, es decir, no estar en la parte positiva, en la parte negativa, en el juicio positivo o en el juicio negativo, porque cualquier juicio, aunque sea un juicio positivo, no deja de ser un juicio, ¿no? Y siempre puede irse luego al otro extremo. Y estoy escuchando un ruido por ahí, Patri, no sé si tienes ruido de fondo, ¿no? No. Vale. Pues tendremos invitados por aquí en medio. Sí, que, bueno, que un juicio positivo no deja de ser un juicio, ¿no? El halagar a personas, estamos ahí desde un juicio y ahí hay una polaridad. No solamente estamos en la neutralidad cuando estamos en la parte positiva, ¿no? Sino que la neutralidad es un estado neutro en el cual hay una paz en nuestro interior porque no hay una búsqueda real de respuesta, sino que estás en comunión con lo que está sucediendo, ¿no? Y, bueno, nada más que añadir a lo que habías dicho. Muchísimas gracias, Patri. Puedes continuar deleitándonos con esta luz que nos estás dando hoy porque la verdad que es muy interesante. Muchas gracias. También llegué a este, digamos, camino donde estuve analizando lo que para mí significaba la neutralidad y me di cuenta que mucho de este tema es el no alcanzarlo tiene mucho que ver con el miedo. El miedo a, no sé, a cualquier cosa. Puede ser apegos del tipo que sea, por no querer soltar algo, por... Y siempre son miedos. Es el miedo a no soltar, el miedo a enfermarse, el miedo a perder, el miedo a lo que ustedes quieran. Y el miedo, desde mi punto de vista o perspectiva, es lo contrario al amor. Y cuando nos dejamos invadir por el miedo, pues estamos dejando de amar y sobre todo amarnos. Entonces, para mí eso también es una parte importante de perder la neutralidad, ¿no? Ese estado de conciencia que si lo tenemos más o menos en una frecuencia, pues tendría que seguir así independientemente que viniera alguna situación caótica que nos llevara a pensar en este miedo, en esta emoción, ¿no? Que nos está llevando a perder la ecuanimidad, el equilibrio o perder el eje, ¿no? Entonces, eso me lleva a que si nosotros alineamos nuestro pensamiento con nuestra emoción, pues vamos a poder estar en eje. Y normalmente no estamos ni pensando ni sintiendo o sintiendo y pensando, digamos, en armonía, ¿no? Entonces, esa polaridad nos lleva a perder la neutralidad. Y bueno, son cosas que yo quería compartirles. Sí podemos alinear el pensamiento con el corazón o la mente con la emoción. Sí, yo creo que sí podemos. Pero es todo un trabajo de hacer auto observarse y también tener esta capacidad de salirnos de la situación y cada una de estas pequeñitas cosas, pero grandes cosas que hemos mencionado nos llevarían a esto, ¿no? Yo creo que expresarnos desde el corazón nos lleva a la neutralidad. ¿Qué te parece, Malin? Me parece precioso lo que acabas de decir. Muy bonito. Sí, bueno, más que ausencia de miedo, yo creo que es cómo lo gestionamos, ¿no? Porque el miedo está ahí. Sí que es verdad que cada vez se va neutralizando más con nuestra constancia, con nuestro trabajo y con nuestro acercamiento al amor. Y al amor universal. Y la coherencia es otro punto también muy importante que, bueno, que has dicho del pensar, bueno, que esté todo acorde, ¿no? Para mí la coherencia es fundamental para la neutralidad. Si tú piensas y actúas conforme a lo que sientes, ¿no? Cómo te mueves, te permite estar en una neutralidad absoluta. Entonces es importante. Más que la ausencia de miedo, porque, a ver, los agentes externos están ahí, es, bueno, la valentía no es ausencia de miedo, es como gestionamos, ¿no? Para llegar a una neutralidad eficiente sería estar en ese punto de autoobservación, en ese punto de autoobservación amorosa, ¿no? Y son a través de herramientas que tú tienes, a través de las gestiones que tú tienes hacia las cosas que te hacen irte a una polaridad o a otra, ir hacia ese camino que realmente te hace sentir en paz, en tranquilidad, ¿no? Y de repente te das cuenta de que has adquirido un hábito que es el de la neutralidad. Y, bueno, creo que es muy fácil, pero se basa en simplificar, es decir, en bajarnos, observarnos, bajarnos, amarnos y el seguir ese camino que nos permite estar en esa calma y en esa frecuencia elevada, pero desde la tranquilidad y desde la calma, ¿no? Y la paz con uno mismo, de que todo está bien. Pueden venir emociones por situaciones externas, ¿no? Pero cada vez la gestión es más rápida y porque no hay un marchaque, no hay un juicio hacia ti mismo, sino que hay algo que te permite estar en paz contigo mismo. Entonces, la neutralidad, así como se va tambaleando todo, es como que cada vez esa neutralidad es más rápida, más eficiente y más bonita, ¿no? ¿Qué piensas? Sí, estoy de acuerdo porque así es como yo misma lo he estado experimentando, ¿no? Sí es cierto que cada vez es más rápido, que podemos volver al centro, al eje y eso me lleva a decir todas estas cosas que he ido integrando en mi día a día, que a veces no es fácil, se los digo, pero tenemos la intención, ¿no? Y yo creo que si la intención viene del corazón, definitivamente esto ya tenemos un gran avance para que no es algo pensado, sino algo sentido, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el poder compartirlo, Malena, es porque lo hemos estado viviendo nosotras y este tipo de temas que son tan cotidianos y de día a día para cada uno de nosotros es porque sí tenemos todavía un caos fuera y a veces se apodera de nuestro interior, pero poco a poco nos van llegando este tipo de información, conceptos que podemos ir integrando y salir adelante, ¿no? Yo no tiene mucho que pase por una situación bastante complicada y me llevó más o menos dos meses estar como otra vez en equilibrio y no fue tan rápido, pero fue algo complicado. Sin embargo, esa situación a mí me llevó a poderles compartir esto, ¿no? De algo vivido, sentido, pensado y que espero les sea de mucha utilidad para que puedan ir teniendo también a la mano estas herramientas. Y si alguna cosa no se les había ocurrido, bueno, pues aquí se las presentamos, ¿no? Así es. Muchas gracias, Patria. Bueno, yo solo discrepo en una cosa, que es simple, es fácil. Lo que pasa es que lo simple y fácil no siempre se convierte en algo rápido y creo que lo que nos parece complicado es que, claro, nos gustaría estar siempre en ese estado cuando realmente hemos venido aquí a experimentar, a experimentar en esta vida, pues cómo se nos saca de la neutralidad para poder tener más maestría en ella, ¿no? Entonces, claro, como vemos a gentes que todavía nos afectan, nos parece que es complicado, pero realmente es una lección más, ¿no? En la cual vamos a sacar más estrategias y más aptitudes para conseguirlo. Hay muchas, ¿no? Desde permitirte el descanso, permitirte descansar, estar relajado, permitirte estar contigo mismo, darte tiempo de calidad a ti mismo, y, bueno, volver a tu centro, realmente. Puede ser en más tiempo, puede ser en menos. Sabemos que cada vez las pruebas son, pueden ser un poco más complicadas, ¿no? Pero de eso va. Cuando tú apruebas una asignatura, lo siguiente que vas a estudiar es un poquito más complicado y tiene esa parte de dificultad añadida, ¿no? Pero es la vida, ¿no? Es el juego que hemos venido a jugar. Entonces, si nos decimos a nosotros mismos que esto es simple, que esto es fácil, que estamos aquí por decisión propia, que nos amamos, que nos respetamos, que las personas que vienen a mostrarnos estas enseñanzas son nuestros maestros, les perdonamos, les amamos. Desde esa neutralidad. Y ser neutro no implica poner la otra mejilla, ¿no? Ser neutro también implica a veces pegar una torta con la mano plana sin despeinarte ni un pelo. Cuando toca, toca. Y yo para mí este año ha sido un año de mucho aprendizaje, sobre todo en el tema de que yo pensaba que la espiritualidad era poner la otra mejilla. Y eso es una gran mentira que nos han contado, ¿no? Porque no hay que poner la otra mejilla. Hay que tener una gran autoestima para poder estar en esa neutralidad. Porque las pruebas van a estar ahí. Y si nosotros ponemos la otra mejilla, a la próxima prueba nos van a dar más fuerte para que recurramos a esa autoestima y a ese empoderamiento desde la luz, desde el amor y desde la mentalidad. Pero siempre sintiendo que es fácil, ¿no? Vale, es como, bueno, la otra vez me fue bien hacer ABC. Voy a ver si con ABC me basta y si no voy a añadir algo más. Pero sabiendo que tenemos las herramientas, sabiendo que es fácil y que es nuestro poder, es decir, nuestra coherencia, nuestro deseo. No sé, así lo siento, Patri. Sí. Sí, sí. Lo veo como tú, definitivamente. En el proceso es donde, por lo que puedo decir que es complicado, ¿no? No me fue fácil. Pero, claro, terminas el proceso y dices, bueno, ya está, no estuvo tan difícil. Solo que en ese momento que vas atravesando, no parece que sea sencillo. Pero, ¿sabes? Creo que una parte también de amarnos es ese empoderamiento que tenemos desde, en el buen sentido, ¿no? Desde la neutralidad para poder lograr salir y salir avante en estas situaciones, ¿no? Y con neutralidad, porque a veces se puede salir y quedas muy lastimado. Y no se trata de eso, sino, como tú lo mencionas, tener el aprendizaje, tomarlo y, bueno, venimos a experimentar. A eso, en este planeta escuela, yo creo que es así. Y es para crecer y seguir evolucionando. Básicamente, creo que ese es el mayor sentido que tiene esto, que es nuestra evolución. Entonces, saliendo de esto y yendo en este proceso de crecimiento, pues, obviamente, después va a ser diferente las situaciones que vengan, ¿no? Totalmente. Yo añadiría también que en el proceso, que es lo que más nos cuesta, sobre todo cuando es un proceso lento. Y este año ha tenido procesos lentos por, bueno, la gente que le gusta la astrología también ha sido una buena herramienta, ¿no? Para mostrarnos que había procesos lentos. Pero en ese proceso lento sería como hacer una cocción a fuego lento. Y lo que sí que se adquiere es estrategias. Muchas estrategias que luego, cuando realmente ha pasado ese proceso, te das cuenta que el crecimiento es brutal. Porque sin ese proceso, estaríamos en el mismo punto en el que estábamos. Entonces, a través de un proceso lento, es como que se van cogiendo. Es como cuando vas a hacer yoga y ves que haces todos los musculitos y los huesecitos chiquititos que nadie le hace caso, ¿no? Para poderte reforzar y para poder tener esa postura correcta, ¿no? Y es incómodo, no lo vamos a negar. Pero si ponemos esa idea de que el proceso está siendo un aprendizaje y después de esto, el día que amanezca, vamos a estar reforzados y vamos a tener más herramientas todavía, el proceso se hace más fácil, ¿no? Bueno, para añadir a lo mejor a todo esto que hemos platicado, es que esto último que dije, ¿no? Alinear nuestro pensamiento con el corazón o el corazón con el pensamiento. Yo lo enfatizo mucho porque soy muy mental. Entonces, me costó mucho trabajo sentir. Y ahora que estoy tratando de llevarlo a cabo, porque además estamos en la edad de acuario, donde es más el sentir que antes el pensar. Por eso creo que si logramos alinear eso, sentir y pensar de una forma coherente, pues eso nos va a ayudar muchísimo, muchísimo. Porque no sé si lo has notado, Malen, pero cuando vamos perdiendo un poco la neutralidad es porque la mente nos está jugando para el lado contrario, ¿no? Ni siquiera digo una mala pasada, pero como para el lado contrario y eso nos va llevando a otras cosas que no, y nos hace perder el equilibrio. Entonces, tengo que detenerme, observarme y decir, no, no, ¿qué estás sintiendo? Y eso es lo que me vuelve a alinear. Eso también, tú y yo lo hemos platicado varias veces en este tema, ¿no? Sí, es cuando la mente nos hace entrar en bucle, ¿no? Es en ese parloteo, 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 que yo creo que cada vez vamos adquiriendo más experiencia y lo podemos observar, lo podemos identificar mucho mejor, ¿no? Porque es como que, uy, ya estoy otra vez en ese bucle y ahí es cuando nos devolvemos otra vez a esa neutralidad. Las personas que somos muy racionales, muy analíticas, tenemos también un beneficio, aunque parezca que no, que es una vez que somos capaces de observarnos, de sentir, de poner la mente a nuestro servicio, esta capacidad de razonar y de análisis es la que nos permite poder explicar estas cosas tan complejas con tanta facilidad. Ay, eso me gustó mucho, gracias, Valen. Porque, sí, sí, las personas que tenemos esto, a veces pensamos que no es tan bueno, ¿no? Pero sí, bien visto desde esa perspectiva, claro que sí. Sí, sí, tienes razón. No, no, muchas gracias. Sí. Sí, no, es un gran regalo. Yo la verdad que cuando empecé en estos temas de espiritualidad era siempre mente en blanco, mente en blanco, no pienses. Y yo decía, ¿pero cómo voy a dejar la mente en blanco si yo no podía, ¿no? Entonces, a través de los años, un poco de la experiencia, de la ayuda de los maestros, que también me conversaron muchísimo sobre este tema, porque para mí era como si yo tuviera un estigma, ¿no? Por ser tan así, ¿no? Y realmente me dijeron que era todo lo contrario. Es que me explicaron que, a ver, ¿cómo vas a poder explicar todo lo que te estamos diciendo, toda la codificación que estás recibiendo si tú no eres una persona analítica y racional? No vas a poderlo explicar traducido a esa simplicidad para que lo entiendan las otras personas, ¿no? Y por eso, Patri, es muy importante que seamos así para poder estar aquí hoy. Sí, 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 es cierto. No, es un regalo y también es un privilegio, ¿no? Poder compartir todo esto con otras personas. Y me parece que yo me siento privilegiada. Es un espacio libre donde podemos expresarnos. Y anteriormente esto no se podía. Entonces, yo estoy muy, muy, pues en gratitud, ¿no? Que es una de las cosas que también tenemos que agradecer para estar en neutralidad. Y tener la flor de piel, la gratitud. Entonces, bueno, espero también que lo tomen en cuenta. Dentro de estas pequeñas cosas que mencioné, creo que algo muy importante es manifestar gratitud, estar agradecidos por todo, aún en ese caos que de repente internamente se nos presenta, ¿no? ¿Verdad? Sí, el agradecimiento es neutralidad. Sí. Para mí es sinónimo. Y porque uno agradece por lo positivo y lo negativo, ¿no? O lo bueno y lo no tan bueno. No sé cómo llamarlo para que no suene que hay cosas que son... A veces de las cosas negativas aprendemos mucho más que de lo positivo. Y ahí normalmente nos cuesta y no agradecemos tanto, pero al final del tiempo cuando pasa, te das cuenta que aprendiste mucho más o experimentaste mucho más que con alguna cosa, pues, más positiva, ¿no? Cuando menos en mi caso así es. Yo, de todo lo que hemos explicado, diría que la gratitud es la herramienta más simple y más fácil para llegar a la neutralidad. En lo negativo, en lo súper negativo, en lo positivo y en lo súper positivo. Si agradecemos lo positivo, nos vamos a lo positivo solamente. Entonces, para que haya una verdadera neutralidad, cuando nos vienen cosas negativas, cuando nos vienen grandes maestros a hacernos un poco la puñeta, el agradecer ese aprendizaje, el agradecer que se nos haya puesto esta prueba, porque la ves en su globalidad desde esa observación, ahí automáticamente entras en la neutralidad. es muy rápido entrar en la neutralidad a través del agradecimiento. Y bueno, mira, Rubén nos está compartiendo, si en el momento difícil aún no veo el aprendizaje, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Quieres contestar? Agradecer, agradecer, es decir, si en el momento difícil, aunque no veamos el aprendizaje, agradecemos por esta prueba, desde el punto yo diría, irnos a la humildad, decir, bueno, si me está viniendo esta prueba tan difícil que no soy capaz de ver, agradezco, porque eso quiere decir que estoy preparada para superarla, y de alguna manera empieza a bajarnos la luz, empieza a bajarnos las respuestas, la tranquilidad y la neutralidad en ese punto, es decir, agradecer, porque cualquier prueba que nos venga, por difícil que sea, cualquier situación que nos venga, es porque estamos preparados para hacerla, es decir, no nos viene el examen si no estamos preparados, y en los momentos en los que estamos tan, tan absortos en lo que nos está pasando, el pararnos, observar, agradecer por todo lo que está sucediendo y porque sabemos que es para nuestro mayor bien, nos va a permitir ir alcanzando poco a poco esa neutralidad, porque luego van a ir llegando más respuestas, o yo lo percibo desde ahí. ¿Tú qué, cómo lo sientes, Patria? Sí, también creo que a veces el aprendizaje lo entendemos tiempo después que pasó esta situación, o lo que nos hizo entrar en caos. Varias veces me ha pasado que lo entiendo después, no en el momento, porque está muy caótico, y sí, si siempre lo vemos, o tratamos de verlo desde la perspectiva del agradecimiento, aplicando a lo mejor estas herramientas que hemos mencionado, va a ser mucho más fácil lograr ver cuál fue el motivo de este caos que se nos presentó. Y siempre hay un aprendizaje, siempre. Nada más que a veces se esconde tanto para nosotros, porque dentro de lo difícil, pues no logramos verlo. Se nubla, es porque no estamos en el eje. Es lógico. Pero poco a poco, yo te diría eso, Rubén, que si tú agradeces, te observas, intentas encontrar la paz interna, viene después el aprendizaje. Lo vas a saber. Y bueno, a veces también los maestros nos ayudan, ¿no? Sí. Bueno, yo quería nada más, a lo mejor haciendo un pequeño resumen para las personas que se conectaron un poquito más tarde, que estamos hablando de neutralidad, que platicamos sobre este estado de conciencia que a veces nos es tan complicado llevar a cabo, pero que con ciertas herramientas y algunos procesos que hemos ido desarrollando cada uno, podemos ir encontrando esa neutralidad. ¿Cómo? A través de la autoobservación, a través de la gratitud y en otros casos para encontrar la paz interior o encontrar esa naturaleza en calma, pues hacer respiraciones o ir a la naturaleza incluso, ¿no? Para poder estar en sintonía y poco a poco volvemos como a armonizarnos. Pero aunque es simple y debería ser fácil, a veces el proceso no lo es, pero bueno, estamos intentando, ¿no? Y sobre todo alinear nuestro sentir con nuestro pensar. Y eso ayuda bastante para poder encontrar esa coherencia que a veces nos hace falta porque solo lo pensamos o lo sentimos, pero no lo podemos llevar a cabo, ¿no? Entonces, si nos alineamos, podemos permanecer ecuánimes. ¿Algo que me faltó, Malé? No, bueno, me gustaría añadir una cosa que ahora me vino en cuanto a... en el día a día, cómo poner en práctica la neutralidad, ¿no? Yo diría que si nos podemos conectar, hagamos lo que hagamos con nuestro sentir, ¿no? Con los cinco sentidos, con nuestro corazón, es decir, amar lo que estamos haciendo aunque sea frir un huevo. Sentir lo que estamos haciendo nos va a permitir estar más en el ahora y estar más en esa neutralidad y hacer que sea todo como más... menos bucle y sí, más en estado de conciencia, ¿no? Sí creo que es muy importante en el día a día, en las cosas cotidianas, practicar esa neutralidad desde la acción también, ¿no? Que a veces dicen, no, podemos estar... Cuando estás accionado, cuando estás en el hacer, no estás en el ser. Pues cuando estás en el hacer, acciónate en el ser, es decir, siente lo que estás haciendo desde ese sentir, ¿no? Con el tacto, con lo que estás mirando, conectadísimo con el corazón y creo que eso también nos va a permitir en el día a día tener esa neutralidad de una forma más automática cada vez, ¿no? Sí, totalmente. Sí, sí. Agradecidísima, ¿no? De que hayáis estado aquí y de que nos escuchéis y bueno, vamos a sumar. Estoy muy ilusionada con esta idea que tuvimos de arrancar con esto, de hablar de luz, compartir luz desde esa neutralidad y desde esas ganas también de hacerlo más próximo, más cercano, sin tanta estructura, sin tanto pragmatismo, ¿no? Sino un poco de andar por casa y que se trata de eso, es decir, la ascensión planetaria es traer el cielo a la Tierra y la Tierra es esto, es el día a día, es lo cotidiano y bueno, muchísimas gracias de todo corazón a todos. Muchas gracias. Estamos aquí en servicio para ustedes con todo nuestro amor. Eso es lo que a mí me mueve. Les agradezco mucho su presencia y bueno, estaremos para la siguiente con una pequeñita charla con esperamos mucha luz para ustedes y podamos expandirla y que ustedes también puedan expandirla así. Nos vamos haciendo grandes, grandes para hacer mejor este planeta. En amor y servicio siempre. Gracias.